La globalización ha provocado cambios significativos en la forma de hacer negocios. Hoy debemos incorporar los criterios ambientales dentro de las estrategias de las empresas, con el fin de detener o minimizar el impacto ambiental. A su vez, estas buenas prácticas les van a generar valor por su compromiso con el ambiente. La información financiera es relevante en el ámbito de la sostenibilidad. Se requiere cuantificar su impacto en la gestión de las organizaciones, así como la importancia relativa para los interesados en general, con el propósito de impulsar conductas sostenibles en las empresas y en los mercados. En este contexto, los informes de sostenibilidad relacionados con los estados financieros son el complemento perfecto para conocer el valor empresarial integral. Constituyen un marco de reporte financiero y no financiero global, cuya meta es aplicar criterios de sostenibilidad. En este proceso, la Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros, IFRS, por sus siglas en inglés, creó el Consejo IASB, el cual estableció la NIF-S1 y la NIF-S2, las cuales vinculan la sostenibilidad y el clima con la información financiera. Estas normas se publicaron de manera oficial el lunes 26 de junio del año 2023 y entrarán en vigencia en enero del año 2024. Una parte de sus fines consiste en incluir los criterios ambientales, sociales y de gobernanza como enfoque para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El Colegio de Contadores Privados, como ente que regula el ejercicio de la contabilidad en Costa Rica, acoge estas normas. Por lo tanto, definirá los procedimientos para que sus agremiados se ajusten al cumplimiento y se conviertan en asesores de emprendedores, empresarios e inversionistas, tanto de organizaciones públicas como privadas. Para lograr los objetivos propuestos, se desarrollarán comunicados de prensa, activaciones en redes sociales, capacitaciones y acompañamiento. Asimismo, se plantearán estrategias que faciliten su implementación, Además, en los planes de acción se contemplará el acercamiento en el sector empresarial, gobiernos locales, autoridades gubernamentales, para hacer cumplir las regulaciones nacionales e internacionales.